Dura una hora y media, el momento climático es donde puedes ver a los personajes con los que uno se va identificando de manera inevitable y de poder pensar y de pasar por sus estados de emoción y decir no, pues sí se drogaba, no, pues tenía razón en drogarse, cómo no se iba a drogar, ¿no? Pero cuando ves cómo eso hace estragos en sus emociones y cómo llegan a transformar sus vidas de manera tan importante es inevitable no sentirse conmovido y hacer una reflexión de cuál es nuestro acercamiento a este tema, ¿no? Vivimos hoy desafortunadamente en medio de una guerra, de una espiral de violencia que parece no tener fin y que está siendo atacada con más balas y con más helicópteros y con más tanques y los resultados no son en lo absoluto en el de que esos consumidores dejen de consumir o tengan una mejor oportunidad de vida, ¿no? Están completamente relegados. Entonces, creo que en el fondo la intención del documental es decir vamos a acordarnos de que ellos son las víctimas de esta guerra, ¿no? Y de que en ellos hay que pensar, entonces, ¿qué les damos? Más oportunidades, hay que dejarlos de discriminar. Una persona que se enferma del hígado no es señalado porque tiene problemas en el hígado, ¿no? O en el corazón, es un desalmado porque está enfermo del corazón. En cambio, un drogadicto sí, es una mala persona, es una lacra en la sociedad y, bueno, un sinnúmero de adjetivos que les podamos inventar. Entonces, el chiste es verlos como gente que tiene un problema y que merece una oportunidad. Y la oportunidad tiene que llamarse rehabilitación y, por otro lado, para el mundo tiene que llamarse prevención. O sea, vamos a prevenir el asunto, vamos a educar a nuestros hijos en un ambiente de conocimiento, de información científica, no de amenazas y de prohibiciones, porque eso el mundo lo ha demostrado, no nos ha llevado a ningún lugar, ¿no? Puede que el documental genere una polémica en torno a, bueno, sí, los consumidores son víctimas, pero también son causantes de un problema. Mientras siga habiendo consumidores, habrá vendedores de drogas y mientras haya vendedores de drogas están los grandes cárteles y mientras hagan los grandes cárteles, para mucha gente dirá habrá esta violencia. ¿Qué dirías al respecto sobre esta política? Es cierto, es un gran círculo vicioso en el de que tenemos que aprender o por lo menos empezar a desmenuzar un poquito para realmente darle... ¿Quién juega qué rol en esta... ...darle caos al asunto, porque la realidad es que a un chavo lumpen del Álvaro Obregón no lo podemos satanizar porque consume piedra, ¿no? Es una víctima y es una víctima de la sociedad en la que vive, de no tener oportunidades, de no tener chance de ir a la escuela, de no tener un trabajo digno, ¿no? El día en que nosotros tengamos la capacidad de darles a todos las oportunidades y entonces decir, ah, te di la oportunidad pero fallaste, caíste en las drogas, ¿no? Entonces a lo mejor podamos decir que ellos también son responsables, pero hoy por hoy no les estamos dando ni la información ni las oportunidades, ¿no? Ni incluso a la gente que tiene capacidad económica, etcétera, ¿no? Porque los estamos... o sea, los estamos haciendo adictos a todo, los hacemos adictos desde niños a comprar cosas, a tener ropa nueva, etcétera, y también los hacemos, este, al mismo tiempo víctimas de que venga un dealer, un narcotraficante o un arcomenudista a decirle, mira, tengo algo nuevo para ti, ¿no? Y que caigan en la provocación porque la sociedad es una sociedad adicta, adicta a todo, ¿no? Es una crítica a la sociedad mexicana, Mario. Sí, definitivamente, y la más específica es de que tenemos que construirnos nosotros, la sociedad civil, una cultura de legalidad, ¿no? Mientras tengamos un doble discurso de soy transa pero este país tiene que cambiar y doy mordida pero es que las cosas están muy mal, este, creo que esa es la crítica más dura que le hace el documental a toda nuestra sociedad mexicana, ¿no? De que tenemos una doble moral, ¿no? De que por un lado, o sea, mi hermano, mi tío, mi padre puede ser un alcohólico empedernido y en lugar de abrirle las puertas a la rehabilitación se las cerramos, los escondemos, ¿no? Están ahí atrás de que por favor que nadie se entere. Y toda la familia entra en esa dinámica para convivir, ¿no? Para aparentar que estamos bien. Las mujeres, ¿habrá mujeres que vayamos a las salas de cine y veamos esto y digamos, bueno, pero ¿por qué nosotras? ¿Por qué nos cogieron niños? ¿Por qué nos cogieron hombres? Que se sientan un poco agredidas, ¿no? Ahora también de esto tenemos la culpa. Yo creo que agredidas, ¿no? Al contrario, yo creo que un poquito más, este, de poner atención a que de alguna manera también, o sea, en muchos casos, o sea, el alcoholismo es un problema severo de México, al cual no estamos atacando tampoco en la forma correcta. Estamos haciendo una guerra contra las drogas y el alcohol entra en todas las definiciones de cualquier droga, nada más que es una legal, ¿no? Y es una que está adentro del corazón de cada familia de México. Entonces, un poco reconocer el, o tratar de reconocer el problema, y las mujeres lo cuentan solamente de una manera más bonita, más atractiva, ¿no? Te permite menos decir, no, yo no, yo no me parezco a eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace México? Mucha gente lo dice, ah, viste a un chavo ahí inhalando un solvente en Ciudad Mesa, y le cambiaste al canal porque dijiste, no, eso no soy yo. Pero, este, pero si ves a una chava guapa de, ¿no?, de espampanante que te está hablando de la belleza de Demi Moore y metiéndose coca, dices, ah, bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Y esa también puede ser tú, ¿no?, o tu hermana, o tu tío, o tu padre. No es un problema de género, insisto, ¿no? Es un problema de la sociedad mexicana y que todos tenemos que empezar a tratar de evitarnos el problema mayor al futuro. Y eso significa para nosotros prevenir, o sea, ya hay información disponible que nos permite saber que si un niño empieza a consumir cuando tiene 13 años tabaco, alcohol, marihuana, lo hacemos mucho más susceptible a tener una enfermedad de adicción, una adicción severa. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo algo para posponer la edad de esos niños, en lugar de que, o sea, cada vez son más jóvenes y más jóvenes? Lo que deberíamos tratar de hacer es que no fumen hasta que tengan 21 años. Y entonces, el día que prueben su primera copa, pues van a tener 22. Y cuando prueben la cocaína, van a tener 30, tal vez. Entonces, ya su problema de adicción se ve mucho, muy reducido, ¿no?